Gracias por conectarse hasta ahora tan tarde. Bienvenidos a esta sesión, la primera sesión del año, como dijo Carla, de la Red de Aprendizaje Activo. Quisimos hacer una especie de resumen de cómo ha sido esto de la docencia online, particularmente en la universidad. Así que esta charla va a estar enfocada principalmente a lo que es la docencia universitaria. No obstante, muchas de las cosas que vamos a ver aquí se pueden aplicar a otro tipo de docencia. Entonces le voy a solicitar a Carla y Andrea, que son las que están a cargo de la transmisión, que estén atentos a silenciar micrófonos, por favor, que eso yo no lo puedo hacer aquí. Me puedo mover, hacer muchas cosas, me queda el computador un poco lejos. Primero, antes que lo olvide, agradecimiento a Carla y Andrea, que están ahí tras bambalina, solucionando los problemas técnicos. Y también a la Vicerrectoría Académica de Lusach, por el cual yo muchos de estos implementos que vamos a utilizar ahora técnicos los he adquirido para poder hacer estas clases en este formato. Bueno, ha pasado un año de clases en Zoom para nosotros aquí en Chile y básicamente estamos en esta situación. Ustedes ven aquí el profesor por ahí, muchas caritas, oscuras en el mejor de los casos o con un ícono y sin estudiantes básicamente, es una sala vacía. ¿Y por qué yo les tiene esta charla, este nombre tan particular? Resulta que desde mi área, que es la neurociencia, que estoy allá abajo, en los últimos años ha aparecido una tendencia interesante de que en realidad las evidencias que tienen que ver con mejorar el aprendizaje pueden venir de distintas áreas. Una área es mi neurociencia, pero otra área tal vez más conocida para los educadores en la psicología o áreas como más recientes como la psicología educacional, por ejemplo. Pero también no digamos que esta nueva disciplina en la cual se han fundado institutos a nivel internacional, se han fundado revistas, es una cosa demasiado pequeña, sino que recibe contribuciones de distintas áreas como dije. Pero ¿cuál es la característica fundamental? Y de eso vamos a hablar un poco, es que todo eso viene de evidencia. No es simplemente una especulación o un modelo de cómo funciona el aprendizaje, sino que evidencia respecto a lo que funciona y lo que no funciona en el aula. Bueno, una cosa que yo me he transformado en esta época de pandemia es fanático de los vuelos espaciales de la empresa SpaceX. Así que me voy a dar un gusto y voy a hacer un resumen de la charla en formato SpaceX. Todo empezó al menos en Chile, para el público que no sea de Chile, por allá por el año 2019 con lo que ocurrió aquí en Chile con el estallido social. Y bueno, echamos mano de las herramientas que teníamos aquí a disposición. Teníamos el Modly, un servidor, y logramos partir ahí con nuestra primera versión de la nave espacial para alcanzar la docencia virtual. Después mejoramos un poquito, ya, y ya entrando en pandemia el año 2020, teníamos Modly, teníamos Zoom, definimos clases de una hora y recesos de las clases como cada cuatro o cinco semanas para manejar esta situación de estar en este formato de hacer clases online. Bueno, avanzamos tanto que parece que con todas esas innovaciones, ahora sí la que se empezó a llamar la docencia virtual de excelencia iba a dar resultado. Entonces íbamos como un cohete así, súper bien, pero al poco tiempo de que empezaron a surgir algunos problemas evidentes como los que digo, lo que muestro ahí, agotamiento de pantalla, tanto de estudiantes como de docentes, los docentes aburridos de hablarle a pantalla oscura. Y bueno, las reflexiones que vamos a abordar hoy día es que en este 2021, ¿qué estamos haciendo diferente de lo que hicimos en el 2020? Y también preguntarnos si las preguntas fundamentales serán sobre la virtualización, es decir, las herramientas y todo eso que estamos utilizando, o tenemos que indagar un poco más profundamente acerca de la pregunta de siempre, que es el fondo, que es el aprendizaje. Básicamente porque no queremos llegar a esta situación, no queremos que esto no explote, ahí está la Star Hopper, que se salvó de esa explosión, y queremos llegar ojalá allá, o sea, por un tiempo no determinado todavía, queremos llegar a construir una mejor docencia virtual, y terminar sin problemas como la Star Chip SN15, que hace dos semanas pudo aterrizar sin explotar. Bueno, este es mi resumen en formato de la charla. Y el temario que vamos a abordar ahora, y esto me va a tomar aproximadamente 15 o 20 minutos, así que vamos a tener un tiempo para completar la hora de preguntas. Vamos a abordar tres temas fundamentales, que dejamos atrás antes de la pandemia, tal vez consciente o inconscientemente, que hacíamos antes y ahora no lo hacemos, que aprendimos en nuestro primer año de pandemia, y yo les voy a presentar un modelo de clase activa en Zoom, que recoge un poco estas experiencias que hemos tenido. Bueno, entonces aquí viene la gran reflexión, ¿qué dejamos atrás de esta hermosa aula, interacción con los estudiantes que extrañamos mucho? Entonces, ¿qué cosas son importantes en una sala de clase? Primero que nada, hay cosas que yo no soy pedagogo de formación, sino que más bien he aprendido imitando a otros buenos colegos, o a mis maestros que tenían mi formación, y ¿qué es lo que hacen los buenos maestros? Hacen, por ejemplo, modelar, que es mostrar a los estudiantes cómo se hacen las cosas y acompañarlos a ellos de manera visual o verbal, desarrollando, por ejemplo, un problema matemático. También retroalimentar activamente en la sala de clase a los estudiantes, es una actividad regular de los docentes, y también algo que hacen muy frecuentemente los docentes es hacer lo que se llama en inglés el cold calling o preguntas en frío, que es decir, estar verificando a los estudiantes cuando hay algún gesto, una postura, una cara particular, si es que están entendiendo o no, darles una pregunta y tratar de evaluar eso. Y otra cosa, que no es menor, que yo no diré que se hace tanto protocolarmente en las aulas universitarias, pero sí en los colegios, que es esta cosa de lo que llamamos el clima emocional, mantener un clima en interacción entre los estudiantes agradable, porque eso ya es conocido, al menos desde mi área disciplinar de la neurociencia, que facilita el aprendizaje. Bueno, todo esto, según la psicología cognitiva, sirve para conformar y monitorear la formación de lo que llamamos esquemas mentales. Yo como neurocientífico todavía no sabemos lo que es un esquema mental, suponemos que hay una correlación entre estos, que nos dice la psicología este esquema mental, la relación que hay entre distintas áreas, conocimientos que forman esto que llamamos la memoria de largo plazo, y una actividad de las neuronas. Hay algunas correlaciones que se han encontrado últimamente, pero es un área nueva, al menos en la neurociencia. Pero la psicología cognitiva nos dice que es muy importante para la formación de esquemas mentales, la atención, por supuesto, y esa flecha que aparece ahí es bidireccional, el aprendizaje, que es lo que ocurre en la sala de clases, pero fíjense que hay una flecha muy interesante por acá, que quiere decir que el conocimiento que pasa hacia la memoria de largo plazo tiene que pasar por una etapa, que es devolverse a lo que llamamos la memoria de trabajo, la working memory, como dice allá, y eso ayuda a consolidar este aprendizaje, y a generar estos esquemas mentales. Eso es lo que nos dice la psicología cognitiva. Pero bueno, esto no es tan simple, por supuesto, esto lo dice un científico, que habitualmente no está en la sala de clase genérica, sino que esto depende de muchos factores. Depende del ambiente del aprendizaje, los hábitos de estudio, la concentración, múltiples exposiciones del contenido por parte del profesor para llamar la atención de los estudiantes. También el proceso de aprendizaje va a depender de la claridad de comunicación, los recursos y el diseño de actividades, y obviamente eso depende del conocimiento previo, la experiencia, los hábitos, la motivación, pero a su vez eso también depende del contexto social, el hogar, las oportunidades en la vida que han tenido los estudiantes, y por supuesto por el lado disciplinar del currículum y la calidad de la educación de nuestra enseñanza. Y esta parte de acá, la parte interesante de acá para reforzar el conocimiento, depende de lo que llamamos en general actividad generativa, que quiere decir que el estudiante haga cosas de manera activa, el proceso de aprendizaje activo. Y también lo que beneficia es lo que llamamos, en inglés se llama retrieval practice. En algunos libros lo traducen como práctica de recuperación, a mí no me gusta mucho ese término, prefiero el término práctica de evocación, porque eso nos, al menos en castellano, nos dice que algo tiene que ver con la memoria, que es decir, evocar memorias, desde la memoria de largo plazo, hacerlos pasar por nuestra memoria de trabajo, y eso sirve para consolidarla en memorias de largo plazo. Y lo que es, y esto lo saben muy bien los profesores, lo que es importante para la enseñanza en la memoria de trabajo, es tener actividades cortas, con pequeños pasos, con codificación dual, es decir, imágenes y texto no recargado, y eso facilita la activa construcción de estos esquemas mentales. Ok, eso es mucha teoría, pero en la práctica lo que pasa es que el profesor o profesora está monitoreando cómo se van formando estos esquemas mentales, y algunos están como súper bien por acá, está todo bien, aquí hay alguien que, a ver, ups, por ahí como que no está entendiendo mucho la relación que hay entre el contenido que yo quiero hacer, hay otros por allá al fondo que en realidad parece que no entienden nada, y así hay otros que han entendido la mitad de lo que estoy enseñando. Bueno, eso que, eso todo son, según la visión que les estoy presentando, es lo que hemos dejado atrás. Así que se ve como algo nostálgico, así muy triste, allá lejos lo que dejamos atrás. Bueno, ahora, ¿qué ha pasado en este año de la que hemos estado en pandemia con esta docencia online? Bueno, primero que nada, gran parte del, del año pasado, eh, lo ocupamos, y yo creo que seguimos ocupándolo, en buscar herramientas que nos facilitaran hacer, eh, cosas de, de conectado online, está el Mentimeter, no sé, un montón de cosas que, eh, que ustedes han explorado y utilizado en, en, en la sala de clases. Y, al igual que ahora, fuimos mucho webinar, de muchas cosas, ya, entonces, mucho tiempo de webinar, eh, durante el año pasado. Eh, pero al poco tiempo, eh, algunos más rápidos que otros se dieron cuenta de que, por ejemplo, esta situación ideal, de a, profesor enseñando online, y los estudiantes remotamente por allá, con sus estaciones de trabajo, su computador, eh, en realidad, no era tan así, ¿ya? Habían, eh, estudiantes que tenían dificultades con la señal internet, por ejemplo, y tenían que subirse al techo de su casa para captar algo de la señal internet y ver la clase online. Y, otro problema, que es, que surgió, eh, fue el, lo que podríamos llamar, el, la, la frustración de hablarle a pantallas oscuras, ¿ya? Y bueno, los motivos no son diabólicos, muchas veces simplemente por, eh, elección de los estudiantes o por necesidad de mala conexión, ¿ya? Pero también apareció esto lo que llamamos la fatiga de pantalla. Y eso tiene una explicación muy simple que es que en general esta situación, y es por eso que yo estoy haciendo la charla en este formato, y no con mi cámara así en primer plano, la situación de hablarnos cara a cara en estas típicas pantallas de zoom no es para nada natural, ¿ya? Es equivalente, por ejemplo, a encontrarnos con gente en un elevador, y en general nunca nos miramos a la cara, evitamos estar, tener esa relación, eh, que es demasiado estrecha, es invasiva para nosotros, y nos agota mantenernos en esa situación de estrecho contacto visual, eh, como ocurre en un elevador. Así que es natural que nos agotemos de esa, eh, eh, demasiada, eh, carga cognitiva, por ejemplo, que puede pasar en un elevador. Por otro lado, en una sala normal, por ejemplo, en esta sala que están aquí unas personas hablando, dando una, una conferencia, no es natural estar todo el tiempo pendiente de la persona que habla, ¿ya? Ahí, en ese quiere decir, en la persona que, el speaker que está hablando, los que están en N, en, en esta reunión están como tomando nota, y el, y los que están en C están en otra conversación, y los demás parece que nos están poniendo atención, o algunos sí, otros no, ¿ya? Entonces, hay una diversidad en la aula natural que disminuye este estrés y esta carga de estar frente a la pantalla. Por supuesto, todo esto del, del cara a cara, de esta interacción demasiado directa e intrusiva, es de, eh, acarrea una carga cognitiva que genera estrés, genera cansancio. Bueno, eso, eso va hasta el momento como vamos. Ahora bien, entonces, la gran pregunta que me hago es, ¿cómo de esa época, de la docencia real, presencial, podemos rescatar algunas cosas, para, eh, poder, transformar esta experiencia online, en algo, en una oportunidad para el aprendizaje, sin caer en el tema de la fatiga de pantalla, y ojalá aumentar un poco más la interacción y no tener solamente pantallas negras. Suena como magia lo que quiero decir aquí, pero no es, no es tanto, sino que es una receta relativamente simple. Entonces, para eso, eh, en el sitio web de la red de aprendizaje activo, hay un tutorial, que, que hice hace un, hace un tiempo atrás, en el cual se basa esta presentación, que es un modelo de clase activa en Zoom, ¿ya? Y, ahí lo pueden descargar, directamente de su celular. ¿Y en qué consiste esto? Primero voy a explicar esto, que se ve muy complicado, tiene un modelo de, de mucha etapa, pero les voy a dar la visión general, y los fundamentos, particularmente de la ciencia del aprendizaje, por cual yo pienso que esto podría serles de utilidad. Característica, que una cosa muy importante, es tener múltiples, eh, espacios para interactuar con los estudiantes. Y como ya vimos que era muy complicado esto de interactuar, cara a cara, prender la cámara, lo mejor es el chat, ¿ya? Y, eh, la otra cosa es, es dividir las distintas tareas de la, de la clase, en, en periodos muy breves. Aquí el máximo periodo que aparece acá es como de, como de 15 minutos. Eh, y lo otro, que no todo tiene que ser, especialmente para los que somos docentes universitarios, no tiene que ser una charla expositiva larga, sino que hay que darse oportunidades para hacer esta práctica de vocación. En distintos niveles ya vamos a ver, a qué nos referimos con eso. Y, y lo otro que es un poco contraintuitivo, dar las oportunidades para que los estudiantes tengan tiempo de desconexión, ¿ya? Es un poco raro, ¿sí? Invitar a los estudiantes que vengan a la clase para después ofrecerles el desconectarse. Ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Por otro lado, eh, eh, como no tenemos la, la sala, eh, normal, hay que darnos oportunidades para aumentar, eh, la retroalimentación con los estudiantes, ¿ya? y eso vamos a ver algunas maneras de cómo podemos hacer. Entonces vamos a revisar paso por paso cada una de estas etapas rápidamente. Desde la primera parte dice, introducción, parte uno, tres minutos. Es, se trata de hacer una presentación muy breve de lo que se tratará la clase. Ahora, los profesores en general de, de escuelas lo hacen muy bien, por ejemplo, con mapas conceptuales, o el profesor de docencia universitaria lo hace así de manera un poco lineal, mostrando el temario del curso. Pero esto, ¿por qué esto es importante? Porque en realidad, imagínense tratando de resolver un puzzle que sería nuestra, nuestra clase sin tener la imagen total de lo que queremos construir en esta clase. Entonces, por supuesto, cuando uno tiene al principio de la clase una imagen global, de, es más fácil conectar el conocimiento previo con lo que le voy a enseñar. Y, conectar a su vez nuestras propias metas de aprendizaje con lo que vamos a hacer en la clase. Y eso es porque, en realidad, los seres humanos somos bastante buenos para identificar patrones, ya. Encontrar las relaciones entre las cosas cuando tenemos esta visión general. Como este bosque que hay aquí donde vemos una imagen de una cara, que es una cosa natural que nosotros hacemos, ups, estoy tapando la imagen, una cosa natural que nosotros hacemos de conectar cosas que parece que no están relacionadas. Entonces, son muy buenos los seres humanos para eso. y esa es la ventaja de presentar hacia dónde vamos en una clase. Bueno, entonces, eso fue súper corto al principio de la clase, pero ahora tenemos que rápidamente tratar de capturar la atención de los estudiantes. Y una manera de hacerlo es simplemente muy temprano en la clase poner, solicitar a los estudiantes que respondan una pregunta en el chat, una pregunta corta, tal vez de conocimiento general de lo que vamos a tratar. y idealmente que lo, después de que hayan recibido la respuesta, solicitarle a algún otro estudiante que elija, elija la respuesta de otro compañero o compañera. Lo interesante de eso es porque eso nos ayuda a generar una especie de vínculo en este mundo frío, de que primero llamar al estudiante por su nombre y después que el estudiante elija a alguno de sus compañeros para leer la respuesta. Entonces eso ayuda un poco a este clima emocional y a decirle a los estudiantes desde el principio que estamos interesados en ello, en su opinión y en el desarrollo que vamos a tener en la clase. En mi experiencia, esta interacción no es así, wow, no sé, el 10 por ciento de los estudiantes responde. Así que no es una cosa así súper espectacular, pero sirve para los que realmente quieren aprender. Y como dije, aquí nos vamos a enfocar un poco principalmente en lo que es docencia universitaria. En mis cursos, particularmente el curso que yo dicto de fisiología, tiene un gran problema que es, en términos de contenido, es bastante. Entonces la clase tiende a ser naturalmente como una clase expositiva. Pero el tema es cómo transformar una clase expositiva, que en este caso las tenemos restringida a 15 minutos, de una manera tal de transformarla en una oportunidad de aprendizaje. Y para eso voy a introducir algo, ah, perdón, olvidé de decirlo. Entonces lo primero que uno hace en la clase, ojalá, hacer con esta moda de las series, es contarle a los estudiantes, en menos de cinco minutos, la clase anterior, por ejemplo. Es lo que yo llamo el five minutes recap, que es típico de la serie, que veamos lo que pasó en la temporada pasada de la serie en cinco minutos. Entonces es un desafío interesante para el estudiante, antes de empezar la clase, ver lo que viene en la clase pasada en cinco minutos. Bueno, entonces, pero ¿qué hacemos el resto del, 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 de la clase? Entonces una, algo que es algo bastante antiguo, pero no sé por qué no está tan generalizado, es el uso, enseñarle a los estudiantes a tomar una habilidad que uno muchas veces da por cierta, que es la habilidad de tomar apuntes, con el uso de, eh, un formato que se llama las Cornell Notes. ¿En qué consisten las Cornell Notes? Usted le va a entregar, recordemos que estamos hablando de una clase expositiva, le va a entregar las slides, las diapositivas del estudiante en un documento Word, que tiene la siguiente característica, que tiene por acá una, la llamamos una columna de observaciones, y otra acá, la columna de notas o apuntes, dependiendo del país donde usted esté, donde el estudiante va a tomar notas durante el desarrollo de la clase. Eso no tiene, como nada muy, eh, distinto de lo que haría un estudiante cualquiera interesado en la clase. Pero lo interesante es que uno debería dividir la clase en distintas, secciones, donde cada, no sé, cada diez diapos, el estudiante tuviese que hacer un resumen de esas diez diapositivas. Entonces, obviamente, esto no necesariamente es algo que ocurre en el mismo momento, pero interesante que uno desde ya lo tenga predefinido para lo que viene después en estas etapas. Y por supuesto, en esta labor, como muestra en la imagen de acá, estamos combinando la etapa de aprender, poner atención a la clase, y también es recapitular, el evocar las cosas que vamos a ir aprendiendo para construir estas memorias de largo plazo. Entonces, entonces, inmediatamente terminado este periodo de clase, es la oportunidad para hacer una, una práctica de vocación. Nuevamente, nos vamos al chat a preguntar por lo enseñado en estos quince minutos. Obviamente, no vamos a recibir grandes respuestas, pero sí vamos a recibir cosas que estaban aquí en lo que llamamos la memoria de trabajo, y que el hecho de recordarla, ahí me faltó la flechita para el otro lado, va a servir para aprender. Y nuevamente, la misma dinámica, hace una pregunta respecto a lo que hemos visto, y solicitarle a otra estudiante de que lea la respuesta de su compañero. Y bueno, entonces aquí podemos optar por dos cosas. Después de esta clase expositiva que ellos han tomado apuntes, es una buena oportunidad para generar un tiempo de desconexión. ¿Qué significa eso? Un tiempo que para decirles a los estudiantes, bueno, ustedes tomaron apuntes, ¿qué tal si comparten esos apuntes, ya sea en grupo o individualmente? Mi opción en el mundo ideal sería lo siguiente, que en realidad lo puedan hacer, ya sea de manera individual acá, es decir, el estudiante se va a desconectar en 15 minutos, y lo va a hacer idealmente impreso, eso se ha demostrado que es un aprende mucho más, escribiendo las cosas a mano, y va a revisar su apunte y completar sus resúmenes, o lo otro, es la opción que ustedes ya conocen bastante, que son los grupos de Zoom, esta imagen acá es la imagen optimista, que tuve en el comienzo del año escolar 2020, eso ya no volvió a pasar nunca más, de verle las caras a mi estudiante, pero me la guardo con cariño, digamos esta imagen, porque alguna vez fue bonito hacer este tipo de clases, yendo de las caras a los estudiantes, y bueno, fíjense lo que estamos haciendo, paramos la clase, les dimos 15 minutos para que revisen su apunte, sus notas, y empiecen a construir estas secciones de resúmenes, actualmente no he dicho nada muy extraordinario, solo que estoy dosificando las actividades, y bueno, aquí viene un poco la pregunta, después de ese periodo, idealmente los estudiantes se reconectan, y viene la siguiente pregunta, la retroalimentación, ¿escrita o verdad? Hay un fenómeno bien interesante, no sé si ha pasado en todas las universidades, que muchos estudiantes empiezan a exigir la retroalimentación, lo cual me parece bien, entonces nosotros los estudiantes, retroalimentamos mucho en los trabajos, qué sé yo, pero eso que lo hacemos un poco mecánico, a mí me surge primero la pregunta, bueno, ¿es realmente efectivo eso en términos del aprendizaje? Bueno, resulta que eso ya se estudia hace bastante tiempo, y en realidad, la retroalimentación más efectiva y oportuna, es aquella que es de manera verbal, es decir, en este mismo periodo de clase de 10 minutos, en el punto 6, yo podría, si tengo un documento compartido, por ejemplo, en los cuales ellos escribieron sus resúmenes, o simplemente preguntándole a los grupos, o a los estudiantes, las dos o tres secciones de resúmenes, de este periodo breve de 15 minutos, yo podría tomar esa visión general, recordemos esto que hacíamos en las aulas presenciales, estar monitoreando la formación de estos esquemas mentales, y retroalimentar verbalmente, eso ha sido mostrado que es mucho más efectivo, que simplemente que me manden algo, y yo les escribo una respuesta, ¿por qué? porque da la oportunidad de rápidamente, corregir este esquema mental, que se están transformando, que se están formando los estudiantes, respecto a la clase, bueno, entonces, otra actividad, y aquí pasamos ya a una parte, ya finalizando la clase, es algo que los profesores de escuela, de colegio, conocen muy bien, que es el famoso ticket de salida, resulta que el ticket de salida, tiene mucho de ciencia del aprendizaje, porque es una actividad, de una práctica de vocación, pero aquí yo les propongo, y si ustedes se van al instructivo online, en el instructivo online, hay 26 actividades disponibles, en el instructivo de hacer esta práctica de vocación, hay actividades que son individuales, como ese que aparece allá, que se llama ticket de vocación, que hace unas cosas que son, un poco contraintuitivas, por ejemplo, dice, ¿qué aprendí yo hace un mes atrás, la semana pasada? ¿sí? Entonces, es una vocación con un espaciado, súper grande, y lo otro, hay actividades que son de tipo grupal, esto se puede hacer grupal, que son los, por ejemplo, esta actividad que aparece acá, que se llaman los relevos de vocación, que es decirle, nuevamente, trabajo en grupo, decirle a un estudiante que escriba, en dos minutos, todo lo que recuerda de la clase, después, eso se lo pasa al compañero, al compañero que está en el grupo, y que el otro compañero tiene que escribir cosas que no haya escrito el otro compañero, y así, hay múltiples oportunidades que uno puede hacer para la práctica de vocación en la clase. Y, por último, en este modelo de la clase, es importante, y ya ha sido revelado que es muy importante en esta época de encierro, una oportunidad para mejorar el clima emocional, es decir, tomarse los últimos minutos de la clase con un tiempo flexible, decirle a los estudiantes, si quieren, se desconectan, pero si quieren, conversemos de otros temas importantes, porque si se vacunaron o no, cómo está su familia, etcétera, etcétera, es muy importante eso para este tema del clima emocional en este ambiente virtual. Ahora, por último, si uno, otra manera que uno tiene de tener más descanso de Zoom, es utilizar las clases que tenemos el año pasado, para hacer actividad de aula invertida, sustituir las clases presenciales, entonces, por ejemplo, aquí está la planificación de mi semestre, y lo que está en amarillo son clases que no voy a hacer, o que no he hecho, porque ya está avanzado el semestre, que no voy a hacer, sino que simplemente le digo a los estudiantes, vayan, conéctense, cuando ustedes estimen conveniente, a la clase que está grabada del año pasado, desarrollen esta Cornell Notes, hay una prueba online con preguntas para que les sirve para estudiar, qué sé yo, y para hacer más prácticas de vocación, pero así no se tienen que conectar a las clases, entonces ahí yo disminuyo el agotamiento de pantalla, y le hago la tarea un poco más fácil a ellos, y un poco más difícil a mí, porque hay que elaborar esas actividades, pero una vez que uno las hace, ya las puede reciclar para el futuro. Entonces, ese es el modelo de clase activa que les quería presentar, el cual está fundamentado, aquí no entré en grandes detalles, en muchos descubrimientos de lo que llamamos la ciencia del aprendizaje, y ahora, los quisiera invitar, de aquí en adelante, seguir viendo los múltiples tutoriales que vamos generando, en la red de aprendizaje activo. Gracias. Gracias, Carlos, por esta inspiradora, y excelente, no quiero darle charla, sino que, no quiero llamar un, compartir conocimiento, compartir experiencia. De verdad, muchas gracias, y ahora, la verdad es que los invito a todos ustedes, tanto los que están en nuestra plataforma de Zoom, como también los que están a través de la fanpage, a que, si nos quieren hacer cualquier pregunta, cualquier pregunta es a Carlos, a Carla, o a mí. La verdad es que me gustaría comenzar, Carlos, con hacerte una reflexión mía, compartirla contigo. ¿Qué tiempos antiguos me hiciste añorar, Carlos? Le llamo tiempos antiguos, imagínate, a aquel año 2019 para atrás. Si lo pensamos en tiempo, la verdad es que es nada, pero, qué increíble, que lo, hoy en día, en mayo de 2021, esos tiempos los veamos tan antiguos. En aquellos años pensábamos, es imposible hacer clases online, ¿quién lo hubiera imaginado? En noviembre de 2019, en diciembre de 2019, nos despedimos de nuestros estudiantes para volver al próximo año de la misma manera y nos cambió el mundo, nos cambió la docencia. Eso, Carlos, ¿querías hablar algo? Nada, comparto tu nostalgia. Entonces, en realidad la invitación aquí, yo creo que particularmente en el segundo semestre del año 2020, eso nos chocó muy fuerte. Mis colegas, todos muy cansados, extrañando precisamente todo, todo eso que había pasado, pero, ok, ya estamos en el 2021 y en algunos países se va a extender más de lo que teníamos pensado, entonces, bueno, ¿qué hacemos ahora? Entonces, por eso, la invitación era, demos un vistazo a eso y tratemos de recrear algunas cosas. Y con esto, no quiero decir, no quiero decir que yo soy un fanático de la cosa virtual, ¿no? sino más bien decir, bueno, estamos en esta situación como la aprovechamos. Pero comparto tu añoranza. Sí, qué tiempos aquellos, qué lindos tiempos aquellos. Carlos también me hace pensar en todos los errores que hemos ido cometiendo todo en el tiempo, porque hemos ido aprendiendo en este año, que ha sido totalmente muy rápido el año 2020, que nos pilló con la máquina encima, ¿cierto? Y como no recuerda el nombre de la persona que nos escribió en el chat, le pido disculpas, dice, no me dan las matemáticas si tenemos 15 minutos, cada 10 diapositivas evocar, ¿qué tiempo pensamos que vamos a tardar en cada diapositiva? Desde mi experiencia, menos de un minuto por diapositiva es imposible. ¿Qué le decimos a ella? A ver, eso es buena pregunta, pero, ¿alguien me podría escribir en el chat cuántas diapositivas presenté hoy? Deme un número. A ver si están cerca o no de lo que presenté. Ni yo puedo presentar. 10, 22, 21, 10, 15, 25, 5. Ok, muy bien. Para la sorpresa de la mayoría, hoy presenté 51 diapositivas. 51, ¿en qué minuto, Carlos? Bueno, eso es un poco lo curioso, cuando, fíjense que eso es algo que ha pasado profundamente, especialmente en mi área, como en la biomedicina, en que uno tiende a pensar de que la materia la pone en la diapos, ¿verdad? Y uno lee la diapos, qué sé yo. En cambio aquí, si yo hiciera eso, o la mayoría, muchos decentes hacen eso, ¿en realidad para qué está uno hablando? En realidad, lo que uno tiene que hacer es construir un relato atractivo y las diapositivas, ser una imagen evocadora, interesante, que capture la atención y muy poco texto. Eso se ha estudiado, se llama codificación dual, ¿ya? Y se ha estudiado ampliamente en la psicología y, bueno, es una cosa. Lo otro, si usted se hace la pregunta, bueno, 15 minutos es muy poco tiempo, ok, sí, estamos de acuerdo, pero depende si usted quiere ocupar la clase para lo que se llama en Chile pasar materia o asegurarse de que en esta instancia en que nos reunimos haya una oportunidad para el aprendizaje. Si hay algo que ha pasado, al menos en mi caso y en otros colegas, es que esto de la pandemia se ha tornado como una oportunidad para reflexionar del aprendizaje, no de lo que hacemos en la sala de clase. Existe algo que yo he escuchado mucho no sé si es solo en Chile, pero que siempre se habla del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para mí, desde el punto de vista de la neurociencia, una cosa es la enseñanza y otra cosa distinta es el aprendizaje. Entonces, como que siempre tenemos pegadas esas palabras. En realidad, aquí lo que estamos tratando de hacer es garantizar el aprendizaje. ¿Con qué cosas? Con cosas que los profesores siempre han hecho. Yo he aprendido harto en esta pandemia de los profesores de primaria, secundaria, porque mi hija está, al mismo tiempo que yo estoy en teletrabajo, mi hija está en clase. Entonces, yo pongo atención a lo que está pasando ahí. Y hay cosas naturales que los profesores de escuelas hacen, como retroalimentar, preguntas en frío, ese tipo de cosas. Y eso, en la docencia universitaria, realmente no lo hacemos porque tenemos la presión de pasar la materia. Exactamente, Carlos. Eso. Tenemos la presión de pasar materia y este año, la verdad, bueno, este año desde mayo 2020 a la fecha, me he vuelto una profe medium, se los cuento a todos ustedes. Me considero una profe medium porque tengo a todas mis pantallas en negro por problemas de conexión de mi estudiante, la mayoría de ellos. Es una realidad que tenemos que aceptar que no todos tienen una conexión relativamente buena o muy buena. Entonces, tengo las pantallas negras y estoy todo el rato además mirándome yo. Estoy con una, todo el tiempo me estoy mirando y Cristian hace una pregunta al respecto, dice, ¿cómo puedo proyectar el fondo de pantalla su presentación Powerpoint? Carlos, yo también quiero saberlo, cuéntanos el secreto. Cuéntanos el secreto. Bueno, todo se logra con dinero, ¿no? Lamentablemente. Ya, les voy a, les voy a, les voy a mostrar con, espero no destruir nada con este computador, los estudios Usage de Ñuñoa que es mi casa, entonces voy a girarme porque tengo dos cámaras, ¿ya? Entonces voy a girarme a mostrarles dónde estuve haciendo la clase que como pueden ver es una pantalla verde gigante, ¿ya? Pero no solo es eso, sino que está la iluminación, entonces ahí tenemos luz de estudio número uno, luz de estudio número dos, y por acá, a ver, ¿dónde está la, ahí está la, ahí está la cámara, la otra cámara, ¿ya? Entonces eso para los que son curiosos de la tecnología, eso, ¿ya? Así que así no tengo que, no tengo que agotar los minutos mirados, ¿ya? Vas a ir a trabajar con algún canal con toda esa implementación que tienes en tu casa. Bueno, por eso tuve que agradecer a la vicelectoría académica porque ellos han puesto mucho dinero a través de un proyecto. En tu estudio. Claro. Julio nos pregunta, ¿existe evidencia respecto a este modelo de clase activa por Zoom? ¿Funcionará con niños pequeños? ¿Suele ser exitosa con adolescentes o adultos autónomos? Pero, nos pregunta por los niños. ¿Tú qué piensas, Carlos? Depende a qué llamamos tan pequeños, ¿ya? Yo, desde hace muy poco están empezando a salir publicaciones de experiencia en este contexto, ¿ya? Una de esas es lo que yo mencionaba acerca de la retroalimentación, ¿ya? Que la uno pensará que, bueno, esta cosa online de hacer especialmente en modeling, uno puede retroalimentar, bueno, ¿será realmente efectivo? Entonces, los estudiantes y muchos profesores repiten como un mantra que no, hay que retroalimentar, pero bueno, ¿cuál es la retroalimentación efectiva? ¿ya? Y en realidad es mucho más efectivo se ha estudiado eso en términos de la interacción con los estudiantes, ¿ya? Eso, y eso es más efectivo porque permite evaluar ahí mismo si realmente están entendiendo. Ahora, respondiendo directamente depende de los niveles, entonces, por ejemplo, el año pasado voy a hablar del nivel de mi hija de 11 años, ¿ya? Que el año pasado era quinto básico aquí en Chile. Entonces, hicieron cosas bastante interesantes los profesores y cometeron tantos errores como nosotros, pero una cosa interesante que hicieron fue reducir drásticamente la hora de conexión, ¿ya? Este año están cometiendo el error contrario porque pensaron que como aprendieron muchas cosas, ahora le tiran el horario full, pero eso es más que nada una presión de los apoderados, de los padres, ¿ya? Pero bueno, esa es la historia. Donde hay serios problemas es en los niños pequeños, ¿ya? Pero hay he sabido algunas experiencias interesantes, por ejemplo, es, niños pequeños es muy importante tener la percepción del adulto completo, ¿ya? Y he visto muchas educadoras de primaria o también de parvularia que utilizan este mismo formato, ¿ya? O sea, a cuerpo completo, digamos, no así con la cara aquí frente a eso y eso parece que ayuda bastante, ayuda bastante a los niños en esos niveles. Ciertamente yo no estoy defendiendo que esa sea la condición ideal, pero es una ayuda. Es una opción. Mira, Salon nos cuenta que yo trabajo como profesora en Lawsat y en un colegio Montessori. Todo lo que plantea Carlos es totalmente aplicable en ambos contextos. Muchas de las cosas que ya se hacen tienen un gran fundamento desde la neurociencia. Así que, y dice, gracias, Carlos, me quedo con las actividades para la atención y el trabajo de la memoria de trabajo para la generalización de aprendizajes en la memoria de largo plazo. Bueno, nos colocan en aprietos también. Sí, yo estoy de acuerdo en un 99% de lo que acabas de leer de nuestra persona que te estaba visitando, excepto en el término neurociencia. ¿Ya? Porque yo profesionalmente soy neurocientífico. ¿Ya? Y parece que hay una moda no solamente en Chile, en muchas partes del neuro algo. O sea, todo lo que tenga que ver con el aprendizaje le ponemos neuro algo. Yo en realidad quiero hacer una especie de tributo a los profesores docentes de aula, de escuela, que ellos en realidad no necesitan saber neurociencia para hacer buena docencia. Muchas de las cosas que ellos ya realmente saben por experiencia, la experiencia es muy importante, tiene que ver con cosas que ellos han probado por años. Y no saber los fundamentos neurobiológicos, neurocientíficos, de eso, no significa que no funcione. Entonces, yo soy un detractor de que por el hecho de ponerle la etiqueta neuro, ya está resuelto el problema. De hecho, yo diría que la neurociencia como tal, o la neurociencia que disciplinar mía, que es la investigación del cerebro, no tiene muy poco que aportar a lo que pasa en la sala de clase. Mucho más tiene que aportar la psicología educacional, la psicología cognitiva, que yo lo dejo aparte de la neurociencia porque, pero eso es celo profesional, para mi neuro es el cerebro, ¿ya? Pero eso, ¿ya? Y lo interesante, eso sí, hay que rescatar bastante que sí, efectivamente, hay muchas evidencias de, respecto a lo que sirve y no, pero hay que leer el subtítulo de la evidencia, si es que ha sido probado o no en el aula. yo trabajo con ratones, plasticidad sináptica, ese tipo de cosas, pero el hecho que el ratón aprenda en tal situación no implica que eso lo pueda extrapolar a la sala de clase, hay que hacer la experiencia en la sala de clase. Carlos, justamente, ya que nos nombras aprendizaje, Héctor nos dice, muy interesante, pero me preocupa, ¿cuánto de lo que deben aprender el alumno es traspasado al alumno? ¿Tienen alguna percepción? Y Salón también nos dice, ¿pero será necesario pasar la materia o propiciar el desarrollo de habilidades? Siento que el contenido debería estar al servicio de las habilidades. Esa pregunta cae dentro de la categoría que yo lo pongo de curriculares, ¿ya? Pero les voy a contar mi experiencia con el currículum. Yo, al igual que algunos profesores hace algunos años, repetía como mantra cosas que no son ciertas. Por ejemplo, no, el currículum chileno es malo, ¿ya? Y cosas de ese estilo, porque no, tiene mucho contenido, qué sé yo. Hasta que una vez, por iniciativa de mi esposa que es profesora, fuimos a ver el currículum. Y yo no sé bien el currículum en enseñanza media o secundaria, pero al menos he visto el de básica, ¿ya? Pero si uno se va a ver el currículum de básica, hay cosas muy interesantes desde el punto de vista del aprendizaje. Uno, que no es lineal, es decir, no es una cosa después de otra, después de otra, sino que se repite varias veces, en ciclos, ¿ya? Los mismos contenidos se repiten. Eso ya es una cosa interesante. Lo otro, uno, están explícitas las habilidades. Uno va desde muy, desde muy chiquitito hasta niveles primarias, hasta ya más, más adelante, están explícitas las habilidades. El problema para nosotros, o bueno, para ustedes como profesores, yo no soy profesor de escuela, es como yo desarrollo actividades y para precisamente potenciar esas habilidades. Y el problema que yo he detectado es que muchas de esas cosas tienen que ver con una rama que a veces se ve muy teórica en las escuelas de pedagogía en Chile, que es la didáctica. Que muchas veces es como teoría de la didáctica, pero la didáctica es hacer cosas, ¿ya? Y eso, y uno sabe, es cosa de preguntarle a la gente que trabaja en el campo de Chile, ¿cómo se aprenden las cosas? Haciéndolas. Entonces, de la misma manera, uno tiene que hacer un esfuerzo grande para eso, pero para hacer eso uno tiene que tener una batería disponible de estrategias porque no funcionan igual en los distintos contextos, eso es como obvio, ¿no? Yo les puedo dar muchas recetas de estrategias, les acabo de dar una receta, pero eso me funcionó a mí, más o menos. ¿ya? Pero, ¿le irá a funcionar a otro profesor? Bueno, tiene que probarlo, entonces, no hay que descartar eso de la experiencia. Entonces, efectivamente, sí, es todo un tema el tema de las habilidades, ¿ya? En la docencia universitaria, especialmente en aquellas carreras que tienen aplicación profesional directa, se supone que las universidades certifican competencias, ¿ya? Que tiene que ver con la, un set de habilidades es una competencia. En el colegio, a veces, uno es más complicado, se va por solamente el tema de los contenidos, pero eso es, al menos yo puedo garantizar en el nivel de la enseñanza básica primaria, que eso es porque tal vez no han visto el currículum ni solo el libro. Los libros de enseñanza básica tienen mucho contenido, eso es cierto, pero si uno se va al currículum, están las habilidades ahí. No sé bien, me da la impresión que en enseñanza secundaria o media la cosa es un poquito más difícil, ¿ya? Hay mucho contenido y pocas habilidades, pero el profesional de la educación, digamos, no soy yo, son los profesores y ellos en su contexto educativo tendrán que conversar con sus colegas que funciona, que no, de manera de poder manejar múltiples estrategias, ¿ya? La verdad es que tienes razón, estamos todos aquí probando qué cosa me funciona y qué no, porque de repente a mí me funciona algo estupendo con uno de mis cursos y con el otro es un desastre, tengo que buscar otra estrategia para ese otro grupo. Andrea Silva, me dicen, no sé si puedes activar tu micrófono. ¿Andrea Silva? Sí. Sí, perfecto. La palabra es toda tuya, Andrea. Solamente había comentado en el chat, bueno, primero agradecer, antes de comentar eso, agradecer a Carlos por la charla y todas las estrategias que él está utilizando que si las aplicamos quizás no funcionen, pero yo lo que había comentado es que yo todos los días estoy en clases con mi hijo pequeño o varias veces y efectivamente veo que los profesores de parvularia están aplicando mucho todas estas estrategias con los estudiantes, también me llamó la atención porque en el área universitaria yo no había escuchado lo del tiempo flexible y veo que eso también lo están haciendo en los cursos, pero que en todos los colegios y yo creo que tenemos harto que aprender de la educación parvularia. A mí hay varias cosas que he tomado de ahí y que me han servido para la educación universitaria. Por ejemplo, los palitos preguntones para que a todos les toque poder responder preguntas y eso. Así que solo ese comentario. Sí, yo no tengo nada que agregar eso. Gracias, Carlos. No, te agradezco. De hecho, no sé si escuchan de fondo, un mamá, yo también estoy en clase con mis dos hijos y ellos claramente y sus profesores tienen mucho también que entregarnos y aprender. Creo que algo que hemos aprendido en esta pandemia es que todos podemos aprender de todos. Dice acá, Carla, nos recuerde que todos ustedes pueden acceder a nuestro sitio web reddeaprendizajeactivo.usax.cl Ahí pueden encontrar mucho material. También tenemos nuestra fanpage. Obviamente, los invitamos a seguirla porque prontamente se vienen más encuentros. Carlos, algunas palabras para el cierre. Solamente agradecer a esta audiencia. Yo sé que muchos estamos muy cansados después de un día de Zoom, por ejemplo, y de todas estas actividades que estamos haciendo de manera remota. y la invitación es que tengamos un cuaderno donde anotemos todas estas experiencias que tengamos la oportunidad de aplicar más adelante. La idea, para mí, me ha servido esto de las clases online y particularmente haber grabado clases con esta 51 diapo ya en 20 minutos, me ha servido para después generar un material que voy a ocupar después y preocuparme en la sala de clase no tanto de pasar materia, sino que de atacar la habilidad directa, pero con retroalimentación directa, al estudiante, que eso, hay algunos profesores que es, entre comillas, un poco más fácil porque tienen la práctica, por ejemplo, de hacer ejercicio, matemática, algún matemático se va a molestar conmigo, pero para los biólogos es complicado, fisiología, qué sé yo, esa cosa suena como muy teórica. Entonces, eso, agradecer que hayan venido, que hayan hecho preguntas, que hayan hecho comentarios y espero que esto les haga sentido y puedan tener la oportunidad de aplicar algo de esto en el futuro. Gracias.